Hola, estamos con otro vídeo de los que estamos dedicando al concepto de gestión del portafolio de proyectos. Hemos estado hablando de los casos de negocio, hemos estado hablando de los frameworks de priorización, hemos estado hablando de priorizar por valor de negocio. Hoy queríamos hablar del concepto de priorización por presupuestos. Entonces, lo que queremos explicar es que los presupuestos son algo que puede tener cierto sentido y puede ser algo que podamos utilizar, pero no son necesariamente ni siquiera un framework de priorización o incluso si lo fueran una buena manera de priorizar. Y vamos a decir por qué pensamos esto. Suponemos, o supone por un momentito que tenemos la típica situación en la que en una empresa tenemos varios departamentos, tenemos departamentos de negocios, de ventas, de tecnología, tenemos departamentos de finanzas y a cada uno de ellos les asignamos un presupuesto mayor o menor. Y a cada uno de esos presupuestos va a significar que van a caber más o menos proyectos. Muchas veces el primer problema es que los presupuestos no están asociados a la capacidad de la empresa. Entonces, cuando llega un momento en el que presupuestamos y damos dinero para hacer proyectos porque decimos queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, la capacidad que tenemos de generar proyectos es infinita, todos los proyectos parecen una buena idea, se aprueban esos proyectos y luego decimos no tenemos capacidad para hacer todos esos proyectos. ¿Qué ocurre? Que siempre va a haber alguien en la empresa que dice, pues me llevo el proyecto afuera, lo saco en outsourcing. Es una cosa que podemos discutir en otros vídeos, la idea de, ah, bueno, pues me alquilo una empresa que me haga los desarrollos, tiene muchos problemas. En primer lugar, esas empresas externas no conocen nuestra realidad interna, luego tiene el problema de interiorizar y hacernos cargo de esas aplicaciones. Entonces, es algo que yo creo que la mayoría de los que trabajáis en modelos de outsourcing sabéis los problemas que esto trae y es una de las primeras cosas que podemos recalcar o como mínimo revisar en el modelo de asignación de presupuestos. Estamos asignando presupuesto en función de la capacidad que tenemos o en función de la que queremos tener. Pero incluso si tenemos una cierta asignación de presupuestos que tiene que ver con la capacidad, es decir, que está ajustada a la capacidad que tenemos, el problema es que hay veces que de repente aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto de negocio que puede ser el proyecto número uno, el más importante de la compañía. Y a lo mejor el proyecto de ventas que tenemos aquí es el proyecto 137 de importancia para la compañía. Y el problema que tenemos ahora mismo es que, si bien hemos hecho una asignación de capacidades, le hemos dado a lo mejor mucha capacidad a negocio, le hemos dado mucha capacidad a tecnología, le hemos dado algo a financiero y muy poquito a ventas, con lo cual hemos asignado la capacidad a los distintos departamentos de la empresa. El problema es que por poca capacidad que le demos a ventas, el proyecto número uno y el proyecto 137 de repente compiten por ser cuál es el que primero asignamos al equipo de desarrollo o a nuestra capacidad de desarrollo. Hay otro concepto adicional y es que estamos haciendo proyectos de ventas o proyectos de negocio o proyectos de finanzas o proyectos de tecnología y la empresa rara vez es una empresa de ventas o es una empresa de finanzas o es una empresa de tecnología. Los proyectos no deberían de asignarse por departamentos de la empresa o por áreas funcionales o por conocimientos, se deberían de ir asignando por valor de negocio. Por tanto, aquí al final lo que tenemos es una situación en la que de nuevo empezamos a tener una competencia de todos los proyectos por ser atendidos a la vez. Una de las cosas que suele ocurrir es que en algún momento a alguien se le ocurre el decir asignémosle a un desarrollador a cada departamento y que ellos se lo guisen y ellos se lo coman. O le asignamos más desarrolladores al primer departamento, podríamos llegar y decir bueno, como los señores del primer departamento, llamémosle negocio, tienen mucho presupuesto, pues les ponemos muchos desarrolladores y si el departamento de ventas tiene poco presupuesto pues les ponemos pocos desarrolladores. Esto lo que hace es fragmentar las áreas de desarrollo, crear silos de conocimiento, el señor que hace la aplicación de ventas es el único que sabe cómo funciona la aplicación de ventas, los señores que hacen la aplicación de tecnología son los únicos que saben la aplicación de tecnología y además el hecho de poner a una sola persona por proyecto, el hecho de tener 700 proyectos abiertos no nos hace 700 veces más rápidos ni 700 veces más efectivos. Y sobre todo al final no soluciona el problema de que yo tengo aquí a un montón de señores haciendo el proyecto número uno y tengo aquí a un señor haciendo el proyecto 137 y esto a lo mejor puede no tener sentido. Por tanto, un modelo que tendría más sentido es un modelo en el que tendríamos una pila de lo que llamamos business epics, es decir, estas épicas de negocio, estos pequeños proyectitos. No me gusta llamar los proyectitos porque creo que tenemos que empezar a tener una terminología distinta cuando hablamos de una priorización del portfolio de proyectos de una manera ágil. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es que estos proyectos desaparezcan. Pero ya vemos las épicas de negocio, pequeñas cositas que yo puedo ir priorizando en función de la estrategia, en función de los resultados y cada una de esas épicas cuando digamos, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es mejorar la adquisición de clientes, lo primero que tenemos que hacer es expandirnos en el mercado asiático. Pues para expandirnos en el mercado asiático los señores de ventas tendrán que hacer algunas cosas, los señores de negocio tendrán que hacer unas, los señores de tecnología tendrán que hacer otras, los señores de finanzas tendrán que hacer otras cosas y entonces sí tendremos un equipo de dirección, no un conjunto de directores, sino un equipo de dirección, una serie de directores que están enfocados en cuáles son los objetivos de la compañía. Y esto a lo mejor resulta que cuando cojamos la siguiente business epic y la siguiente sea, oye, tenemos que reducir los costes de escalabilidad de nuestra plataforma y tenemos que ser más rentables, pues a lo mejor resulta que la siguiente business epic significa que vamos a tener muchas épicas o muchas features o muchas cosas que tienen que ver con la tecnología y a lo mejor algunas son financieras y a lo mejor durante la siguiente iteración o durante el siguiente ciclo no vamos a estar haciendo nada de ventas o nada de negocio. Bueno, pues dependiendo de si eso es lo más importante para la empresa en un momento dado, fantástico. No tendría sentido que si lo más importante para la empresa es estabilizar la plataforma técnica, alguien de ventas diga, pero es que eso entonces no es mío. Bueno, pero es que aquí no estamos para hacer cosas tuyas o suyas, estamos para lo que es mejor para la empresa. Por tanto, resumen del vídeo, la idea de darle un presupuesto separado a cada departamento como framework de priorización de proyectos, cuestionable, difícil, complicado, ni siquiera, es decir, podríamos estar hablando de que eso asigna determinada capacidad, pero no es una solución al problema de las prioridades. La prioridad debería de ser corporativa, debería ir centrada en la estrategia de la empresa y debería de ir alineada a un equipo que realmente no lo tenemos fragmentado por áreas funcionales, sino que se enfoca en aportarle a la empresa lo máximo posible. Seguiremos viendo en estos vídeos un poquito más sobre cómo estructurar esa estrategia, cómo estructurar esa alineación con herramientas como Hoshin y con herramientas asociadas a metodologías ágiles. Hasta el próximo vídeo. Aquí andaremos en Facebook, en la web, en Twitter, Improvement21. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!